Espero que esto sirva para difundir lo que significa la enfermedad que a veces le puede costar la vida al menor. La enfermedad llamada meningitis es una enfermedad en general que uno tiene que diagnosticarla a tiempo porque si bien existen varias causas, las más graves son las de etiología o de causa bacteriana en las que producen una enfermedad que se va a manifestar como independiendo de la edad del niño. Así están los menores de dos años donde todas las enfermedades a medida que los bebés lo manifiestan de forma muy diferente a un chico grande. Así los chicos menores de dos años tienen en general síntomas que se basan en la fiebre, fiebre muy alta, están irritables, molestos, lloran en forma permanente y rechazan la alimentación. Es decir, están molestos entonces con fiebre y rechazo alimentario y tienen tendencia al sueño. Eso para que la gente tenga por lo menos un punto de partida para entender cómo puede manifestarse la enfermedad entonces llamada meningitis. Y a medida que el niño va creciendo, la enfermedad toma cada vez signos más específicos. Así la presencia de fiebre, alta en general, la presencia de cefaleas que es lo que se llama dolor de cabeza, la postración, el niño se queda acostado, no se moviliza, se queja entonces de que la misma fiebre es dolor de cabeza y tiene vómitos. En general los vómitos de la meningitis son vómitos llamados enchorros, son vómitos que se realizan con un relativo forzamiento. Perfecto, bien. Si hay un caso, si se comprueba que hay casos en la provincia, ¿cómo se trabaja con la familia, con el círculo cercano, con la comunidad? Bueno, la meningitis, la palabra meningitis ya produce un miedo en los padres que lo primero que hacen es no enviar al niño al colegio. Yo creo que en primera medida es una medida por ahí acertada, si bien la medida no nace de nuestro servicio, lo hace el Ministerio de Salud, pero uno ante casos de meningitis en una comunidad debería averiguar cuál es la causa, porque repito, la primer causa de meningitis es la viral y en ese caso el ausentismo escolar no sirve. Sí toma relevancia con las causas bacterianas de las cuales las vacunas cubren una amplia gama de las que la producen, entre ellas y haciendo referencia a lo que es la meningitis producida por el meningococo B, que hubo recientemente en el Chaco, hay dos niños con meningitis B, de las cuales existe entonces una vacuna que se llama MENVEO, que está en el calendario, en el esquema nacional de vacunación, que se llama MENVEO, que se aplica a los 4, a los 5 y a los 15 meses. Esa es la vacuna que previene contra una de las formas de meningitis. ¿A nivel general del país son comunes los casos? Siempre lo hay, algunos no trascienden porque quizás tengan una evolución más prolongada, pero lo del meningococo B toma mayor importancia porque los chicos que tienen meningitis o meningitis grave con compromiso del estado general son cuadros muy agudos. El niño empieza con fiebre y en el lapso de 3 a 4 horas ya se lo ve comprometido, se pone pálido, decaído, ya pierde la conciencia, le aparecen hemorragias en piel, hemorragia nasal, hemorragia lencial, el chico está comprometido y el diagnóstico transcurrido a las 4 horas ya no es lo mismo. Por eso se dice que la meningitis por meningococo B es una entidad en la cual el diagnóstico temprano evita la muerte y lo que más evita es la secuela porque esta enfermedad aún superada produce mutilaciones de brazos o de piernas por las complicaciones que tiene dentro del mismo contexto de la enfermedad. Bien, ¿y esta enfermedad puede atacar a cualquier ser humano, no importa la edad o a los niños con los más lejos? Siempre la población pediátrica, menores de 2 años, son los más vulnerables, pero en pediatría específicamente podemos decir que los menores de 2 años y el grupo de adolescentes son la problemática más importante, por eso la vacuna está precisamente en el lactante en el segundo año de vida y la que está incluida en el esquema a los 11 años también para el adolescente. Y en las comunidades cerradas donde hay gente que duerme y que comparte, se producen focos de la infección por el hecho de que comparten un ambiente, elementos de uso común. Bien, ¿cuál es la importancia que tiene para este tipo de patologías u otra, de que la gente cumpla con el esquema obligatorio? Eso es importante y ojalá no sea yo solo el que hable de esto, que la gente tiene que preocuparse por las vacunas de los niños y saber que, porque uno cuando pregunta a los padres si tienen las vacunas, la mayoría de ellos te contestan en forma segura que sí. A lo que voy es que los padres deberían hacer hincapié y consultar con los profesionales o con los centros de vacunas, los centros de salud, cómo está el esquema de vacunas y rogar que lo complete para evitar todas estas muertes o complicaciones o secuelas innecesarias.